Ya estamos con Tabatita, que siempre tenemos un reportaje muy interesante para toda la familia, Tabatita. ¡Feliz lunes! Primero antes de cualquier cosa y feliz semana. Ahí les va. Me encanta presentar este lugar porque es reconocido ahora como el mejor espacio para tratar el labio y paladar hendido. Se llama Centro Suma. Sí. Es impresionante porque también le dan asesoría a los papás, que ya saben que su bebito viene así. Dan las tres operaciones a los pequeños y les dan todo un seguimiento interdisciplinario hasta que tienen la mayoría de edad. Claro. Es un centro de verdad impactante, desde cómo colocar el adaptador en el paladar de los pequeños para que pueda amamantar la mamá al chiquito, hasta clases de karate para que tengan mayor facilidad del lenguaje. Vamos a ver y conocer este centro que se encuentra aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Exactamente. Y es el mejor que tenemos. Y cualquier cosa en arroba tabatajalilreal les paso más información. Gracias, Tabatita. Vamos a verlo. ¡Epa! Estoy en un espacio lleno de amor, donde están haciendo la diferencia. Se llama Centro Suma. Aquí atienden a los niños con labio y paladar hendido, pero de una manera muy diferente, completamente interdisciplinario. Chequen. Nacer con labio y paladar hendido es una de las malformaciones congénitas más frecuentes en México. A veces lo asociamos únicamente con la parte quirúrgica y no es así. Necesitamos darle todo un tratamiento y Centro Suma es una organización sin fines de lucro que se dedica a realizar toda esta actividad. ¿Qué tipo de operaciones necesitan? Y el antes y el después de odontología, una terapia psicológica, todo. Desde que la mamá sabe que ese bebé va a venir, nosotros ya le estamos conteniendo psicológicamente para que ella pueda enfrentar de manera correcta todo el largo camino. Aquí tenemos a unos pequeños domis, se llaman los matis. Pero a ver, estos pequeñitos nos ayudan a entender y a explicarle también a las mamás el por qué sí se puede amamantar. Es correcto. La primera es que la mamá identifique muy bien dónde está la hendidura. La segunda es que después va a comprender el uso de estas placas. Tú tienes una diferente a la mía. Y que sepa que a pesar de que estos bebés van a tener una placa, es posible alimentarnos al seno materno. Gracias a esta fundación ya está operadito del labio y del paladar. ¿Cuántas operaciones lleva Luca? Dos. Que no sea como tan traumático para ellos y entonces aquí pues nos ayudan mucho a eso. En cuanto reciben las operaciones, ellos se empiezan a sentir hasta más seguros, ¿no? Tienen una nueva forma en la que manejan el aire y el balbuceo, el lenguaje, todo lo que hemos venido trabajando desde el amamantamiento, se convierte en ya una realidad. Ahí lo estamos escuchando, Luca. Muy bien, está dando las opciones del lenguaje. Y esta es la zona de odontología, pero lo más importante es que son procedimientos previos y posteriores a las operaciones. Y más adelante la parte de ortodoncia, porque recordemos que al tener una hendidura es probable que los dientes no nazcan en el espacio correcto. Llega una edad en la que ellos necesitan entender que no son los únicos que tienen la hendidura y llegar a un espacio en donde otros niños tienen la misma situación congénita que tú, empieza a ayudarlos a integrarse socialmente de manera mucho más segura. También una clase de karate forma parte de este procedimiento interdisciplinario para que los pequeños tengan seguridad, confianza y pues sigan adelante en su vida, ¿no? Es correcto. Que nada ni nadie los detenga. Así es. Dos, tres, cuatro. Y esto ayuda también neurológicamente para hablar un poco mejor. Total de absoluto e incluso vamos a resaltar que a ellos les sirve mucho para la parte de la concentración. A la una, a las dos y a las tres. ¡Guau! Que se sientan súper orgullosos de que somos el primer centro de liderazgo en la atención del labio y paladar hendido que nos ha asignado este reconocimiento Smile Train. Cualquier cuestión chequen en Facebook, por favor. Centro, suma. Muchísimas gracias. Gracias, Tabata. Gracias. Soy Tabata Jalili. Que venga la alegría. Siempre es importante conocer nuestro cuerpo. Está con nosotros Itzel Alvarado, ginecóloga. Y Doc, siempre escuchamos, es que se me reventó un quiste, pero ten cuidado que se te puede reventar el quiste. ¿Cómo darte cuenta que se te va a reventar? Lo primero es que forma parte del check-up ginecológico. O sea, un quiste puede ser que ya sepamos que lo tenemos desde una evaluación pervia por ultrasonido transvaginal. Pero muchas mujeres pueden tener un quiste sin darse cuenta que lo tienen. Y justo se dan cuenta que lo tienen cuando ya presentan una ruptura. O sea, es muy importante el tamaño del quiste. La mayoría de los quistes que se rompen son los que miden más de 5 centímetros, que son los que tienen más tendencia. Con la ovulación, las mujeres tenemos tendencia a formar quistes simples, que son quistes llenos de agua, que pueden romperse de manera esporádica. ¿Y te das cuenta? O sea, sí te puede dar un dolor como mucho más molesto cuando se rompe, pero nada que te lleve al hospital como de urgencia. Sin embargo, la ruptura de quistes es mucho más grande, o que tienen contenido de sangre, como los endometriomas, o que tienen contenido de grasa, como los terátomas, eso sí tienen la mayor posibilidad de causar irritación en el abdomen y duelen muchísimo. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? El cuadro típico es un dolor intenso, que es abrupto, y algo que es muy curioso es que lo que predispone a que se rompa son o las relaciones sexuales, o un ejercicio bastante intenso o extenuante que puede predisponer a que se rompa el quiste. Entonces, esa es la mayor presentación. Una mujer que tiene dolor después de las relaciones sexuales, con un poco de sangrado después del coito, es como lo más habitual. Ahora, Doc, por ejemplo, tú vas a tu revisión con tu ginecólogo y te dice, tienes que tener cuidado con estos quistes, o llegan ya a urgencia sin saber que los tenían, ¿cómo es? Pues, si tienes una evaluación de manera constante con tu ginecólogo, puede ser que ya sepamos que existe un quiste y se vigila de acuerdo al tamaño. Los quistes que son de más de 5 centímetros y dependiendo del contenido, puede ser que tengan un protocolo y se requiera de una cirugía antes de que ocurra la ruptura. Pero en la mayoría de los casos son mujeres que no sabían que lo tenían y de repente comienzan con dolor, pueden tener incluso si el dolor es muy intenso o el sangrado abdominal es muy intenso, pueden tener náusea, pueden tener vómito, incluso puede haber discreta elevación de la temperatura y eso sí requiere un manejo con cirugía. ¿A partir de qué edad hay que estar prevenidas? Pues puede aparecer en cualquier edad. En realidad es que en la edad reproductiva se pueden presentar en cualquier momento y no hay como, realmente no está tan valorado qué tan frecuentemente son porque hay muchas mujeres que no sabían que lo tenían. O incluso como no se ven que lo tenían, el hallazgo se tiene que hacer por ultrasonido. O sea, llegamos a urgencias, nos hacen un ultrasonido pélvico y ahí se ve como hay un contenido de líquido de sangre alrededor de los ovarios, fuera del ovario. ¿Pero puede ser mortal o no? Pues en la mayoría de los casos no es mortal porque el dolor nos avisa. O sea, el dolor es un aviso. ¿Dónde viene siendo el dolor? El dolor comúnmente, algo también es muy curioso, es que es más común del lado derecho, porque del lado derecho, del lado izquierdo tenemos el colon, el recto, donde está pues toda la parte de la materia fecal, que no se encuentra del lado derecho. Entonces la mayoría de los quistes que se rompen están del lado derecho porque no tenemos como esa protección del colon. Entonces se debe de hacer un diagnóstico diferencial muy importante con la apendicitis, que siempre está del lado derecho y tenemos siempre que descartar que no haya un embarazo ectópico, que es el que está localizado fuera del útero o que comúnmente está localizado en la trompa. Y también se puede confundir mucho con la torsión del quiste, del ovario. Cuando el ovario se tuerce sobre su propio eje porque pesa, cuando está muy grande, sobre todo más de 5 centímetros, se queda sin un adecuado suministro de oxígeno y eso también genera mucho dolor y no significa que se haya roto el quiste. ¿Pero no es como un cólico o no? No es mucho más intenso que un cólico. O sea, si empiezas a tener esos dolores y dices, ¿no es un cólico? No es un cólico, es mucho más intenso, es persistente y se pueden agregar otros síntomas, por ejemplo, náusea, vómito o fiebre. Automáticamente correr con nuestro ginecólogo. Es muy importante hacer un ultrasonido que evalúe si hay líquido libre en la cavidad abdominal y valorar si realmente requiere manejo con cirugía porque muchos de los quistes que son simples y tienen contenido de líquido, pueden reabsorberse ese contenido de líquido después de la ruptura durante las primeras 24 horas. Entonces no todos requieren tratamiento quirúrgico. Excel, muchísimas gracias por estar con nosotros, es un placer tenerte aquí en Venga la Alegría.